La bailadita Y los matos calientes Yo pensé que iba a salir a ese mono Iban a poner como un monitor para la barra Al primero que mata siempre Ojalá que no sea yo mambo No mames, soy yo No, ya se la quité Ya se la quité Neta ya se lo quité Está hablando el Alvaro Yo no lo escucho Simón, el Alvaro si No aparece que habla en la party Y valiste de verga Con razón hace rato Que el sitio había a ti Que culero eres La verdad En el fondo No sé en dónde por cierto El que te está ahí Dice que resiste el mono Y que por eso lo ignora Pero no encuentro ni vergas A ver si lo tenía muteado Efectivamente está muteado Pero no sé cómo lo hice A ver habla Alvaro ¿Por qué carajo me tienes muteado? Se puede saber No sé, fíjate Yo también quisiera saberlo Que culero Tengo la gasolina pero estoy en quinto Literalmente en donde a nadie le importa Estaba la gasolina Estoy en el extremo izquierdo Yo estoy en el extremo derecha Abajo Hay barquito y carro Entonces el único carro es de cuatro Extremo izquierdo Estoy en una pinche islita con una casa En el barco Ah, aquel güey Izquierdo cabrón Sí, ya te vi Tú cuál eres careco El que está abajo en las dos casitas Va un pendejo Voy a dejar la gasolina Porque mi monito está en pendejo Para armar cosas De hecho en la que encuentro las demás cosas Voy a encontrar algunas casas estas de acá ¿Qué monito traes güey? ¿No traes a la gotica allá? No, traigo el negro Como me estoy enfocando Voy a hacer me agarrar chingados a Jason A ver lo que tiene más fuerza Que ya madreó ventanas Ah, ese es el teléfono ahí Lo estoy viendo madreando Si está siguiendo a alguien Aquí el Norman Aquí ya vaciaron Machete, un papel de gasolina Es que esta es la casa del fusible Sí, lo que te digo Qué verga No encontró nada güey Ni una pinche pistola Nada güey La gasolina está a un lado del carro azul Ahí la dos ha tirado Pues a un lado del carro No hay este Hay un carro no más Sí, hermano Sí, hermano Encontré fusible No, pero ni tú ni yo Arribamos cosas Hagan ruido o algo en otro lado Para que se vaya Ya se transportó Está aquí ya Acá se transporta Todo esto es tiempo De mover Lo que quiero Sí Arriba, está por aquí Sí, es el que trazo del carro Verga, sí Está en la Casa Amarilla No, no Es que ya hay alguien en el carro No, hermano JT Usó dos trampas Lo escuchó en cerca de mí Sí, güey Está en el carro, está en el carro Es que hay un pendejo en el carro Y ya es tú No, no, no Eso ya ¿Qué, eso ya? ¿Qué, eso ya está en la trampa, güey? Sí, sí, ya se transportó Sí Es el que está abajo, ¿no? O para allá Sí Ah, güey, aquí me puedo esconder No, sí me va a ver Pues no hay nada Las pistolas casas amarillas, culeras Ya, le pegué un pistolazo en el hocico Ya, 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 ya Ya, 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 ya Finche bonito sorrido Y, pegarrón Ya, 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 ya Y viene corriendo para acá, güey Si lo quieres, tienes que alejarlo, güey El otro pendejo, güey Yo no soy, güey Yo ando acá solo, güey Sí, y viene corriendo para acá, güey Quiere que le ayudes, pues ¿Ajaron? ¿Ajaron? ¿Agarro un invisible o qué pedo? No estoy viendo, no más veas que le agarró Lo está matando ya el... No, hermano Lo mató ¿Lo mató? ¡Uh, jo! Es como Tomy Arvid Ya, no, 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 no Ahí le voy a ver un blanco de Tomy Arvid Sí Sí Tío, yo no fui, no, pero No está No está No está No mames a la verga, güey No encontró nada, güey ¿Qué tenemos? En el carro dijeron que había algo, ¿no? Yo puse el daje de gasolina ahí, ¿eh? En el carro, la voy a poner. ¿Qué? Ya voy a morir, ¿eh? ¿Está? ¡No! 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 ¡Ya has sabido de largo el normal, ¿eh? ¡No! 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 Ábrela pues Ábrela Aguanta güey Me hizo una fita A la vez es todo cortado el negro Y ya, ya te abrió la puerta Chingado a la merga Ah se salió güey Se recibió el otro vato Qué plomo ¿Dónde está el normal? Matando al otro vato ¿Ya lo mató? Lo está ejecutando Lo está ejecutando Ya es más que azul No 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 Ya se fue güey No, puso el stock ¿Qué? No 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 No